Poder tener estos servicios básicos, estamos a cuatro cuadras de la Plaza de Armas, señorita, y no es posible que no tengamos ni agua ni desagüe. Alberto Anchante, morador del sector Palazuelos, manifestó que no cuentan con los servicios básicos de agua y desagüe desde hace muchos años. Antes de la pandemia conversaron con la empresa Mapica solicitando ejecutar un proyecto para la instalación de estos servicios, pero debido al coronavirus no se realizó. Bueno, nosotros empezamos con la documentación respectiva para que nos instalen agua y desagüe aquí en la calle Palazuelos, pero empezamos antes de la pandemia y transcurrido el tiempo se inició este problema de la pandemia y todas quedaban en stand-by. ¿Qué les dijeron en este caso de Mapica? En Mapica nos quedó en elaborar un proyecto para poner a toda esta zona agua y el desagüe correspondiente, porque no tenemos nosotros agua, tenemos de los vecinos que viven para la calle Tacna, para la prolongación Tacna y que de ahí nosotros podemos coger el agua. Argumentó que desde el cambio de tuberías hace aproximadamente 15 años que anularon el antiguo desagüe que tenían los moradores de esta zona. Ellos dependen de los ciudadanos que residen en la prolongación de Girontagna, ya que son quienes les proporcionan agua para sus hogares. Aquí en este sector hay como 15 familias. ¿15 familias que se ven afectadas? ¿A su parte que no cuenta con este servicio? La verdad es que hace mucho tiempo. Tenía no sé un desagüe antiguo, pero cuando hicieron el cambio de tuberías lo anularon y ahí quedó. ¿Este cambio de tuberías hace cuánto cambio se dio? Este cambio de tuberías se dio después del terremoto. ¿Estamos hablando de un aproximado de 15 años? Sí, algo de 15 años. Indicó que por la misma situación que deben almacenar el agua que les proporcionan los vecinos, esto atrajo al mosquito transmisor del dengue, por lo que todas las familias que residen en la zona sufrieron de esta enfermedad. Aquí en esta vecindad todos nos dio dengue, porque teníamos agua acumulada. Sí, juntamos en cilindros, en tachos, pues, ¿no? Y no tomábamos las previsiones correspondientes. Y que en el canal, cuando viene el agua nueva, trae los zancudos, los mosquitos, los zancudos, al encontrar agua, se propagan más. Y lamentablemente a toditos no dio dengue. Es una enfermedad, este, muy, no es contagiosa, ¿no? Porque lo que la contagia es el zancudo, el zancudo transmisor. Pero, este, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, vómito, diarrea, fiebre, y que no le permite a uno... ¿Realizar sus quehaceres con normalidad? Realizar sus quehaceres con normalidad. Ni comer permite, señorita. Bien, bien fastidiosa es esa enfermedad. En tiempos de pandemia, es fundamental poder contar con el servicio de agua en los hogares, por lo que exhortó a la empresa Emapica a no olvidarse de ese sector e instalar estos servicios básicos.